¿Qué es la AGE? AGE Madrid en este caso es una organización que es la decana de la organización de emprendedores que hay en España. Este año cumplimos 30 años y durante estos 30 años lo que intentamos es prestar todo nuestro servicio de apoyo, de asesoramiento, de acompañamiento a los nuevos proyectos empresariales y a aquellas empresas ya consolidadas que están tituladas por jóvenes empresarios. Y desde ese punto de vista intentamos hacer todo lo posible porque esos proyectos empresariales nazcan y los que ya han nacido que sigan adelante. Bueno, Garaje, como podéis comprobar, es una instalación muy sui generis, muy especial. Es un lugar que hemos creado para el fomento del emprendimiento. Es un lugar en donde la creación no irrumpe como una sorpresa, sino que constantemente estamos llamando a esas musas. Y al ser un garaje tenemos diseñado una serie de servicios que conforman la ITV del emprendedor, que van desde albergar en nuestro espacio determinadas empresas que tienen un alto potencial de crecimiento y donde les prestamos todos nuestros servicios de apoyo y de incubación para que esos proyectos maduren y alcancen un nivel óptimo y puedan ya salir de aquí en mejores condiciones y entrar otros nuevos. Y por otro lado, recibir a todas esas personas que tienen una inquietud, que tienen una idea. Evidentemente asistimos a un panorama que es sensiblemente más favorable que hace un tiempo. Se han tomado medidas en ese sentido, la tarifa plana para nuevos autónomos, se han simplificado trámites. Estamos en un mejor momento que hace unos cinco años, pero todavía hay mucho por hacer. Yo creo que la situación debe mejorar, hay que seguir trabajando con mucha energía en lo que es facilitar el nacimiento de nuevas empresas, hay que seguir incidiendo en herramientas que faciliten la financiación para que esos proyectos se lleven a cabo, pero es justo decidir que estamos mejor que hace un tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!